Bueno, ¿y por qué nos vamos a Bolivia, Flavia? Nos vamos a poner en contacto con Leopoldo Vegas, que es analista político de Bolivia, para analizar un poquito el discurso del presidente Luis Arce ante la ONU. Claro, las repercusiones que trajo. Las repercusiones que trajo cuanto a sus declaraciones. Así que le damos la bienvenida a Leopoldo Vegas. Hola, muy buenos días aquí desde Paraná. Buen día, Flavia. Buen día, Víctor. Un gusto saludarnos. Un gusto, igualmente, Leopoldo. Bueno, contanos, ¿siguen las repercusiones en torno al discurso del presidente de Bolivia, Luis Arce, ante la ONU y esa postura tajante que mantuvo de prácticamente confrontación con Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Bueno, sí, con la Unión Europea es la segunda oportunidad en que se refiere el presidente Arce, justamente en la ONU. El presidente lo que mencionó es que el pueblo boliviano todavía recuerda que la Unión Europea tuvo una participación en lo que él denominó el golpe de Estado. O sea, parte del discurso del oficialista gubernamental. Y hubo una dura respuesta de Joseph Borrell, que es uno de los máximos representantes de la Unión Europea para el mundo, para Latinoamérica, en la que mencionó, hizo recuerdo que la Unión Europea solo participó en una rueda de negociaciones o en mesas de diálogo para que se pacificara el país después de la crisis que hubo, la crisis política y social que hubo en octubre, noviembre de 2019. Y con relación a Estados Unidos, Bolivia mantiene relaciones, lo mínimo, con el gobierno de Estados Unidos desde 2008, desde la expulsión del entonces embajador Philip Goldberg, que fue acusado por el entonces presidente Evo Morales de intromisión a asuntos internos del país. Y desde ahí se mantienen relaciones a nivel de encargado de negocios. Pero, bien lo dijo el presidente, que las conversaciones o los acuerdos que se mantienen con Estados Unidos fluidos es en lo comercial, pero no así en lo político, con la presencia de embajadores en ambos países. También dijo en declaraciones que no quiere saber nada con la Unión Europea y la cuestión de que se estaba evaluando este convenio entre el Mercosur y la Unión Europea que lo querían reflotar. El problema con el discurso del presidente Arce es con relación al relato que se mantiene del golpe de Estado en 2019. Pero la Unión Europea tiene una presencia en Bolivia muy importante porque es el financiador de la lucha contra el narcotráfico en el país, para la erradicación de cocales, y además de eso es el que está financiando la reforma en el sistema judicial que a propósito el gobierno anunció a través del ministro de Justicia Iván Lima en tres oportunidades que iba a haber avance para buscar una reforma en la justicia del país, pero que hasta ahora no se avanza, más bien se ha estancado porque se quedó en manos del vicepresidente David Choquehuanca todo este trabajo. Y con la Unión Europea, en este momento, le repito, el principal financiador de la lucha contra el narcotráfico en el país y la reforma judicial. ¿Y cómo está la situación de Arce con Evo Morales? Ahora mismo hay una situación difícil con el presidente Morales, o el expresidente Morales, el domingo hizo público el grupo El Deber un informe de fondo que se menciona de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que establece que durante el gobierno de Evo Morales se ordenó la ejecución del denominado grupo de Eduardo Rosa Flores. Esto es un hecho que ocurrió en abril de 2009 en la que tres personas murieron en un cuarto de un hotel, otras dos fueron detenidas, y según el informe de esta comisión, que es la que todavía no se ha hecho público, que es de diciembre del año pasado, bueno, no se ha hecho público oficialmente, lo publicó el grupo El Deber, se establece responsabilidades en el gobierno de Evo Morales y se lo acusa a todo el gobierno de haber ejecutado, de hacer ejecuciones extrajudiciales y de torturas. Lo que menciona el informe es que el Estado boliviano, el gobierno, debe buscar una solución a este conflicto, incluso enjuiciando, iniciando juicio a los responsables, antes de que este caso pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué repercusión y qué respuesta tuvo el gobierno o si Evo Morales dio alguna declaración al respecto? Mira, Evo Morales emite Twitter todos los días, cualquier tema que usted se pueda imaginar, pero desde el domingo no se ha referido a este caso en particular. El gobierno, ayer a través de la ministra Marianela Prada, la ministra de la Presidencia, dijo que era una competencia de la Cancillería y del Ministerio de Justicia referirse al tema. También el jefe bancada del Movimiento al Socialismo, del partido de gobierno, reconoce que hay el informe, pero no quieren abundar en detalles, porque aduciendo que lo desconocen y que corresponde también a esas instancias que le mencioné anteriormente, a pronunciarse sobre el caso. Esperemos que hoy el ministro de Justicia sí haga un pronunciamiento oficial sobre esto, una declaración sobre este caso y esperemos a ver también si se pronuncia el expresidente Morales. O sea, ¿podría hablarse que hay un clima de máxima tensión entre el actual y el anterior presidente de Bolivia? Hay tensión entre los dos grupos, tres grupos realmente, entre el Movimiento al Socialismo. Uno es el del presidente Luis Arce, el otro del vicepresidente David Choquehuanque, que también tiene aspiraciones presidencialistas, y la de Hugo Morales, que por supuesto piensa en volver en 2025. Bueno, así está el panorama entonces para Arce. Por un lado, su discurso anti-Estados Unidos, anti-Unión Europea, y ahora dando a conocer un informe en donde habla prácticamente de crímenes de lesa humanidad que involucrarían al expresidente Evo Morales. Claro, y aquí colocaría al presidente Arce también un discurso, una entrevista más bien que dio en Nueva York, cuando mencionó que la justicia en Bolivia no tenía influencia política ni partidaria, y que varios informes que han presentado organismos internacionales era debido a la falta de conocimiento que tenían del sistema judicial boliviano. Cuando se han presentado unos cuatro informes, uno del GIEI, que es de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la OEA, otro presentó el relator especial de la ONU, Diego García Sallán, que fue el último que lo presentó en junio de este año, hay informes de Human Rights Watch que mencionan que en Bolivia la justicia, no desde este gobierno, sino desde mucho antes, que la justicia está sometida al poder político y que funciona en torno a las decisiones que se tomen desde el gobierno. Entonces aquí va a estar a prueba también el discurso que llevó el presidente Arce a Estados Unidos, a Nueva York específicamente. Muy bien, Leopoldo, te agradecemos muchísimo por el informe y seguiremos en contacto. Hasta luego, Flavia y Víctor, un gusto estar con ustedes. Igualmente, gracias. Leopoldo Vega, Vegas, Leopoldo Vegas, analista político de Bolivia a propósito de la situación que está viviendo el presidente Luis Arce por estas horas.